bien aquí vamos a mostrar una colmena que ha sido recién trasladada está curada contra la barroa hemos procedido a ponerle alimentador hace unos dos días pero ya vemos que no tiene nada y vamos a proceder a hacer la alimentación con con este banano que algunos le llaman el mata borracho vamos a colocarla ahí y vamos a ver cómo ellas van a empezar a consumirlo este banano que les gusta tanto ahí tenemos ya hemos hecho esta alimentación en otra ocasión y ahora otra vez lo estamos haciendo enseguida ellas empiezan miren ya no más a consumirlo porque un alimento más natural que se le puede dar y se puede uno ayudar también para el tema de costos ya no más ellas empiezan a consumirlo véanlo ahí lo tenemos para que lo practiquen algunos colegas para disminuir su costo de producción en lo que es la alimentación y también de una manera muy saludable para las mismas abejas